Un saludo queridos amigos, Carlos Manuel Alcano aquí con el grupo de mexicanos en esta 119a peregrinación y quiero invitarlos con toque a nietos para que viajen con nosotros para la 119a peregrinación que vamos a llevar a cabo del día 16 de junio al día 2 de julio de 2024. Vamos a participar en esa peregrinación precisamente en lo que es el cumpleaños o 43 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María para que viajen con nosotros y estén presentes en esa celebración. Se esperan 80 mil peregrinos los que van a venir con nosotros. ¿Qué vamos a visitar el 16 de junio al 2 de julio? Estaremos básicamente con el favor de Dios. Tres días en París visitando hartamente la París cristiana. Visitaremos obviamente la Basilica El Sagrado Corazón. Estaremos también con Santa Catarina de la Borea en Rue de Bac, la Medalla Milagrosa. Haremos la parte turística también lo que es obligado, Museo de Louvre. Estaremos en la Torre Montparnasse porque no podemos subir a la Torre Eiffel. Además de ello haremos un paseo, un crucero por el río Sena. Estaremos en los invalidos, la tumba de Napoleón Bonaparte. Visitaremos un city tour de todo París y además de ello en la zona latina. Aparte de ello nos iremos un día a Versalles y estaremos dos días donde iremos en Lourdes en tren. Estaremos en ese lugar donde Bernadita Subiru se apareció la Virgen María y brotó el agua de Lourdes. Después de visitar toda esta parte de Francia nos iremos luego a Croacia y Bosnia, que según nos estaremos nueve días completos viviendo con mucho amor todo lo que relacionado con el 43º aniversario de las apariciones de la Reina de la Paz y además de participar en este formidable 43º aniversario haremos nuestro retiro espiritual, algo muy especial para todos. Quiero invitarlos de veras, vénganse con nosotros. Vieron el grupo que viene ahorita, vienen de cuatro nacionalidades. En el grupo 117 tuvimos algo hermosísimo, nueve nacionalidades. Tendremos excelentes sacerdotes, vean el tipo de autogares que manejamos, para 64 personas. Voy al frente del grupo siempre con los sacerdotes. Venimos evangelizándonos. No vengan con cualquiera a Međugorje, vénganse con Fundación Međugorje 2000. Damos gracias porque ya tenemos 104 mil seguidores en el canal de YouTube ha crecido. De 30 mil subimos a 74 mil en menos de un año y la gente tiene hambre de venir con Fundación Međugorje 2000. Hemos estado en este viaje ya con el Santo Padre, estuvimos ayer en Venecia. Vengan a vivir la experiencia, yo nos quiero invitar. Voy a repetir, 16 de junio, el día 2 de julio, con el favor de Dios, visitando Francia, Croacia y Bosnia. Por favor, nos quedan pocos lugares comuns. Reciénquense al más 52, 55, 31, 84, 80, 81. Lo voy a repetir. Más 52, 55, 31, 84, 80, 81. Y viva la experiencia del 43 aniversario con Fundación Međugorje 2000, que hemos traído más de 8 mil 830 peregrinos, más de 420 sacerdotes. En gloria a Dios, han salido ya más de seis vocaciones sacerdotales y cuatro de religiosas. Señal de que algo está haciendo bien la Fundación. Por favor, inviten a toda la gente que quiera venir al aniversario antes de que se vaya a la Gospa. Sabemos que Međugorje hará sus últimas apariciones en la historia de la humanidad. Vénganse con nosotros, 16 de junio al 2 de julio de 2024. Les mando un abrazo muy cariñoso, los quiero mucho. Síganos en las redes sociales, regálenos un like. Es importante que suscriban al canal y a las distintas redes sociales. Finalmente, les comparto dos cosas. Tenemos un chat por WhatsApp de Fundación Međugorje 2000 para que, por favor, si están interesados en formar parte del chat que recibirán diariamente la Santa Misa, el Rosario, los mensajes de María y videos inéditos que tenemos. Por favor, escríbanos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 diciendo quiero que me suscriban al chat de Fundación Međugorje. Fágan tan pocos días ya para el 10 de mayo, que será el primer sorteo anual 2024 del viaje todo pagado al Festival de la Juventud. Gracias a las personas que han participado. Estén atentos a las redes sociales. Les mando un abrazo. Dios los bendiga y vamos a comentarles en Međugorje. Vénganse con nosotros a Međugorje, por favor, al aniversario de la Virgen María. Un abrazo. Dios los bendiga.